Una serie de conflictos con los hijos de su pareja enfrenta a Carlos Huichapani, quien incluso fue amenazado y hoy nos relató lo vulnerable que se siente. Sí, porque ya ando mal con la familia, y yo lo que pido es que se haga justicia, y de vender mi casa porque me quiero ir para otro lado. ¿Qué le quitaron, qué le arrebataron ya a ellos? La camioneta, la camioneta, después un calentador, galones de gas, y otras cosas más, pero no me recuerdo. Ahora, ¿usted también lo han amenazado ellos por esta situación? Claro, sí, a costa de amenaza me sacaron todo. Ahora usted ha recurrido a la policía y al Ministerio Público, ¿qué resultado hasta ahora ha tenido? Lo único, la parte que me atendieron mejor es en Cravenero, ya hay investigación, anduve, no saqué nada de ellos. Y en el fondo usted quiere recuperar lo que se llevaron, ¿no? Seguimos, yo quiero recuperar mis cosas, todo lo que se han llevado de la casa. ¿Y las amenazas también quiere que no se vuelvan a producir? Claro, que yo no, pues se llama, que yo no los molesto a ellos, ni yo, a estas familias yo no los molesto. Finalmente, indicó que lo único que anhela es vivir y trabajar tranquilo y que la justicia lo ayude a lograr recuperar sus cosas y brindarle la seguridad que hoy siente muy lejana.